¡Ey! Estamos de celebración. Pantene, la marca número uno, lleva 25 años rescatando tu pelo de la... Playa, piscina, cloro, arena, emergencia capilar. Pantene repara y protege con provitaminas, protege los enlaces capilares de los rayos uva para un pelo más fuerte que el sol. Un pelo Pantene hasta en verano. Pantene.